Música Nosotros tenemos dos opciones, o se sacan de ser necesarios en determinado momento del proceso, si continúan acosando, hostigando y amenazando. Hermana de Julian Hill revela tener audios y videos contra Marjorie. Después que Patricia Ramosco tildara de mujer mala y enferma a su ex cuñada, ahora afirma que tienen en su poder pruebas que demuestran su mal accionar. Al ser cuestionada sobre si considera que Marjorie de Sousa ha usado influencias para proceder en contra de Julian Hill en el caso que sostienen por su hijo Matías, la hermana del actor asevera no tener dudas. Bueno, yo no creo, estoy segura. Ramosco expresó que existen audios y videos de la representante legal de la actriz Alma Pellón, de Sousa y su equipo, que dan cuenta explícita de los manejos que realizan. Nosotros tenemos pruebas, hay audios, hay videos, conversaciones explícitas de la señora Pellón, la señora de Sousa y su equipo, mencionando al padrino. Patricia además responsabiliza a Marjorie y a su abogada de cualquier cosa que pudiera sucederle a ella, su familia e incluso al histrión de origen argentino. Si en algún momento existe algún peligro mayor, de lo cual yo personalmente, si algo le pasa a mi hermano o a cualquiera de mi familia, a estas dos mujeres. Puntualizó que los audios pudieran salir a la luz de continuar hostigándolos. Reiteró que Marjorie está apadrinada por alguien muy pesado, motivo por el que no duda de que su hermano corra peligro. Es un padrino muy pesado y el final no sé cuál podría ser. Espero que no, espero que no, pero si algo ocurre quiero que la gente esté clara. Yo personalmente lo responsabilizo. Aunque afirma que la situación se ha vuelto turbia, lo que sí está claro es que la venezolana y su equipo no quieren que Matías esté en la vida de Julián, y menos de cualquiera de su parentela. Lo que sí está claro es que nosotros ya entendimos que Matías no quieren que esté en la vida de Julián, menos de nosotros. Dijo desconocer el motivo real del por qué el padrino de Sousa quiere lejos a Gil, pero no duda que se deba a que mantienen una relación sentimental. No creo que lo haga porque son grandes amigos ni parientes no son. Se mostró segura de que esa es la respuesta a las decisiones arbitrarias del juez en el caso. Sino que solo cumple órdenes, pues no hay motivos válidos para ello. Cumple directrices, no son decisiones arbitrarias. O sea, no hay una razón ni válida ni de peso. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas. Notas Exclusivas Notas Exclusivas Notas Exclusivas Notas Exclusivas Notas Exclusivas